Bueno, sí, de verdad que fue una sorpresa, verdad, porque no me lo esperaba, ya que la organización fue el que habló conmigo fuera ayer, entonces yo me había enterado ahora por unos compañeros que me avisaron y todo, entonces ya cuando llegué a la práctica, al José Pedro Cominares, ahí vino la gerencia de los Tigres y me hizo la información para que ya me habían cambiado por el queche de aquí de los Cardenales de Lara, que es Guillermo Quiroz. Y bueno, entonces hoy llegué, gracias a Dios, y me recibieron muy bien, gracias a Dios, señor Richard Gómez y de Oropesa, me recibieron muy bien, de verdad. Bueno, hoy acabo de hacer un pequeño golpen, ya que el miércoles tenemos juego, todavía no han hablado conmigo completamente sobre qué rol voy a lanzar, estoy esperando que ellos hablen conmigo y me den mayor información, de que el equipo de Cardenales de Lara es un buen equipo que ha estado desarrollándose últimamente con peloteros jóvenes, y bueno, yo vengo a colaborar con mi granito de arena, pero es muy importante porque ya que soy joven, yo soy un novato y vengo a adquirir experiencia con todos los peloteros de mayor jerarquía aquí en el equipo, y bueno, Cardenales siempre ha sido bueno y seguirá adelante. Gracias. 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 Gracias.